¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque ¿qué creen? Dime Vine al circo y es que hoy voy a hacer un video bien loco, loquísimo porque voy a tratar de esconderme en el circo para lograr estar ahí hasta las 3 a.m. Y vamos a ver qué es lo que soy en un circo. ¿Será que las cosas se convierten? ¿Será que todo es muy diferente? ¿Será que hay cosas extrañas en un circo? ¡No lo sé! Y a mí se me ocurrió hacer este video justo porque alguien me dijo ¿Qué crees? ¿Se acuerda el circo? ¿La ciudad? Y digo, ¿cómo crees? ¡No inventes! ¡Qué miedo! Este video me va a costar el doble del trabajo porque me dan miedo los payasos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero sí vamos a tener que ir a comprar nuestra entrada, entrar, ver todo el show y salirnos a la mitad para escondernos. ¡Pues muy bien! ¡Vean! ¡Vamos a entrar al circo! ¡Qué emoción! Tiene mucho tiempo que no vengo, pero... ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí más tarde? ¡Doc, me pregunto! ¡Ya compramos nuestro boletito! ¿Ya tenemos boleto? ¡Miren qué bonito! ¿Saben qué se me está ocurriendo? Bueno, ahorita que estoy aquí... ¿Qué onda? ¿Podría convertir mi casa en un circo? Oigan, la función empieza a las ocho y media, así que tengo una hora para ver dónde podría esconderme. ¡Aquí estás! Y pasar aquí, de verdad, toda la noche. Bueno, llegar hasta las tres a mi, quiero entrar a los camerinos. Oigan, ¿saben qué? Me podría meter al tráiler. ¡Qué habrá en un tráiler del circo! ¡Veinte minutos después! Muy bien, ahora sí, ya es tarde, ya es hora para formarnos, aunque no hay una fila muy grande. Eso quiere decir que vamos a estar solos con los payasos. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Estoy emocionada, ya vamos a entrar a una silla. Entraron todos, vamos nosotros. Entramos, es la entrada de un circo, a los que no han ido a un circo. ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Ah, ya entramos! ¡Ahora sí! Vean esto. Este lado hay unos asientos. ¡Ay, de vuelta a las andadas! Esto me encanta. Ser súper atrevida. Ahora sí, vean dónde nos vamos a sentar. Me escogí estos asientos, los que están justamente enfrente del escenario del circo. Esto es Segunda Llamada. Ahora vamos a este hermoso lugar, preciosísimo lugar, que es la dulcería de un circo. Oh, mi amor. Damas y caballeros, esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. ¡Esto les tengo! Dios mio, ellos parecen comer payaso Los Fernández habitan miedo, señor pero sigo tan rascos Ay Dios mio, yo me caigo Yo con mi miedo a la sal Mientras esta Olaf cantando, yo voy a ir por Dulce y palomitas Que hacemos nuestras palomitas de circo No sé a dónde nos vamos a ir Creo que voy a entrar primero por abajo de las gradas Y aún pueden descontrinse Pero ven a ver, nos voy a agachar Oigan, allá adentro sigue el show, pero yo me salí para ver dónde me voy a esconder y voy a pasar la noche aquí porque nadie se tiene que dar cuenta que yo me quedé adentro Y creo que... Podría meterme acá adentro, pero me da miedo porque aquí dice que hay electricidad Tengo miedo, ¿qué hago? Miren, ya estoy abajo de las gradas y es que por aquí me tengo que esconder Miren, desde aquí, aquí nadie, 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 nadie nos va a encontrar Ya sé, somos unos traviesos, pero no digan nada, me voy a meterme ¡Ay no! Vean, aquí solamente se ven las bancas y hacia allá al fondo ya está el show Yo espero que de verdad nadie me encuentre aquí, aunque creo que sí me veo Más tarde Oigan, pues sí nos... sí logramos quedarnos acá ¡Ay qué miedo! Ya es tarde, vamos a ver qué hay en el circo Caminé hacia acá Ya prendí mi lamparita Creo que se escucha ruido ahí, no voy a volver a esconder ¡Ay! Ok Vamos a ver qué onda Vamos a estar aquí Salgan Salimos hasta de este lado Salimos del lado de la dulcería Miren, esa es la dulcería ¡Ay no! Ahí hay una carriola, ¿qué es una carriola? Vean esto Voy a bajar la luz Porque así no me pueden cachar ¡Miren cómo se ve, se ve súper tenebroso! ¡Wow! ¡Ay! De verdad, de verdad, de verdad Que siempre tenía la curiosidad de cómo era un circo Cuando todo se empajaba ¡Ay! ¡Estoy escondida aquí! ¿Dónde está la silla? ¡Shh! ¡Ay! Creo que ahora sí me pasé de la raya Oigan, ya les quiero mostrarla ahora Y es que ya son las 2.54 y ahora sí ya apagaron las luces del circo Miren Vean, ahora sí el circo está completamente apagado ¡No puede ser! Aquí no estaba yo escondida Esas son las... Esa es la dulcería del circo Vamos a ver cómo es la dulcería ¿Por qué está esto? ¡Ay no! Miren, así es una dulcería del circo ¡Así se queda! Esa es la carpa en donde entraban todos ¡Ay no, no, no! Aquí es donde operan Donde hacen las operaciones las personas que vienen ¡Ay! ¡Ay qué miedo! ¡Ahora sí ya están las 3! ¡Ah! Si hago esto Miren cómo se hace Porque estos son espejitos Y como estoy alumbrando los espejitos Miren, qué bonito se ve No sé si alcanzan a ver pero Da el reflejo padre A ver, y aquí salen las personas Vamos a hacerle como si nosotros estuviéramos en el show A las 3 AM Y con ustedes el payaso ¡Cony! Y con Dios Y... ¡Oh! No hay nadie ¡Qué miedo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que veo ahí? ¡Ay no! Yo vi como que... Pasó alguien ahí ¿Ustedes vieron algo? ¡Ay no, venganse! ¡Ay! ¡Escuché ruidos! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, no, no! Vamos a meternos Es que no sé ni por dónde estaba salida aquí Vamos a meternos aquí A ver... ¿Qué pasa atrás de la carpa de un circo? ¡Wow! Estas son las cajas Ya me quiero ir porque ya me dio miedo ¡Ah! Pues como ya vimos Estamos justo donde está la carpa de... Donde está la carpa del circo Creo que estoy grabando pésimo Pero es que estoy nerviosa ¡Ay! ¡Ay! ¡Escuché ruidos! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡Ay miren! Esos son los caminos de Los Artistas Ahí está uno Y estos son los trailers O sea, entrar al circo por la parte de atrás es esto Así ¡Ay! ¡Ay Luna! ¿Qué vamos a pasar de esto? ¡Ay! Yo creo que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Sabe qué? Mejor si vamos a meternos otra vez Te voy a salir porque... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! Oigan pues ya... Voy a salir porque... Todo está espectacular pero... ¡Ay! ¿Qué tal si nos cachan y nos regañan? ¡Venga! Hay que salir de este lado ¡Qué! ¡Muy bien! Vamos a... Bien... ¿Hacia acá era la entrada? Ya estuvimos mucho tiempo de chismosos y... Ya estuvimos mucho tiempo de chismosos y... No sé que alguien vaya y nos vaya a regañar... ¡Hacia acá son las gradas! Allí estábamos escondidos al principio y nos pasamos hacia allá... ¡Vámonos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Hacia allá! Ok, pues miren... Ya salimos otra vez de este lado... ¡Ay! Vean... Ese es el circo... O sea, realmente ya está todo apagado... Pues ya... Ya son las... Tres y media... Es hora de irnos... La verdad es que la aventura estuvo súper loca... Vean esto... Así se ve el circo... Oigan... Estuvo todo súper loquísimo... ¿Ustedes cómo vieron esto? ¿Les gustó? ¿No? ¿O no? Que estoy bien pero bien loca... No sé... No... Yo no escuché nada... Bueno... La verdad es que... Empecé a escuchar como pasos... En la parte de la dulcería... Pero solamente eso... Pero pues no... No vi nada... Yo estoy... Yo estoy más maravillada... Porque toda mi vida... Me ha encantado el circo... Y estoy muy contenta... Porque no me salió... ¡Ni un payaso! No me salió nada ahí... Creo que es el primer 3 AM... Donde realmente no pasa nada... O sea... Yo estoy muy muy asustada... Porque... Nos arriesgamos... Entramos al circo... Nos quedamos ahí hasta tarde... Oigan... Pues si les gusta mucho este video... Mejor me voy al carro... Y nos despedimos ahí... Pues... Ya estamos adentro del carro... Oigan... ¡Qué locura! De verdad... ¡Qué locura! O sea... Hace frito... Y yo... No siento ni el frío... De todo mi corazón... Me está haciendo... ¡Pum pum 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 pum! Estoy muy... ¡Mereñosa! Es que sí... Estuvimos adentro de un circo... O sea... Cuando se apagaron las luces... Que fue como... Por las 10... De la noche... ¡Ah! Supe... 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 Que todavía había alguien... Pues alguien apagó de ahí... Pues ya no había nadie... Ya... Ustedes vieron... Pero... Lo que me... Lo que también me llama la atención... Es que... En el camper... Creo que era así ideal... Que iba de vivir como... El dueño del circo... Los artistas... Pero pues en el circo nadie... O sea... No hay nada... Oigan pues... Ya... 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 Este video ya acabó... Denle like si les gustó... Este 3 AM... Y también... No olviden compartirlo... Y suscribirse a este canal... Para que seamos más... 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 Ay... Me seme cuesta un brazo... Yo soy Comi... Y nos vemos en otro video... Adiós... ¡Los amo! Y nos vemos en el próximo video...